La política de inserción internacional de nuestro país se encuentra cuestionada dentro del oficialismo. Mientras tanto, la atención mundial está puesta en la guerra comercial latente entre Estados Unidos y China. Es con esas dos grandes tendencias que estamos desarrollando la entrevista esta mañana con Nicolás Albertoni, Máster en Política Internacional por la Universidad de Georgetown, investigador de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Fuera del micrófono, Nicolás agregaba algún detalle a propósito de lo sorpresivo que puede llegar a ser la evolución de este caso, ¿no? ¿Cómo de un día para el otro, de una noche para una mañana, podemos tener una medida que directamente afecta a nosotros, por ejemplo? Sí, que a veces el grado de vulnerabilidad en general internacional sobre este tema es real y más del que nos imaginamos. Uno lo ve a veces como muy lejano a estas cosas, pero la forma de acción y reacción que ha tenido el actual gobierno, el presidente, para ser concretamente los Estados Unidos, genera de que sí, los tiempos pueden incluso ser muy cortos, ¿no? Uno puede notar a veces ya hablando en términos de comercio, con una embarcación ya de salida y yendo a puerto de destino, que las reglas están cambiando en el puerto de destino. Después un tema más anecdótico de cómo se vive esto en el plano más doméstico, viviendo en Estados Unidos con el tuit de la mañana del presidente, ¿no? Sí, sí, esos tuitazos de Donald Trump que se han convertido en un clásico. Sí, con mis compañeros americanos, norteamericanos que viven allá, que les afecta más directamente una cosa más de menos impuesto. Bueno, esa tensión de la mañana en Washington, que bueno, nosotros la recibimos después en Los Ángeles, es, viste lo que pasó en la mañana de hoy, se codean, ¿no? Diciendo, viste lo que publicó, y ese viste lo que publicó es, viste lo que publicó el presidente, ¿no? Ajá. Esa tensión, créeme que se vive constantemente, y uno, en esto de verdad no lo estoy agrandando, porque obvio, uno vive en un espacio que lo está siguiendo, que lo ven, pero es un grado de tensión el de la red social del presidente más del que uno se imagina. O sea, hay todo un ambiente, por lo menos, en el que tú te moves y que abarca el sistema político, los medios de comunicación, que se despierta con angustia. Sí. ¿Qué va a pasar hoy? Sí, con esa tensión. ¿Por dónde saldrá el disparo hoy? Sí, sí, y ese tuit del presidente de la mañana, de hecho ha generado reflexiones editoriales también, ¿no? Desde el punto de vista más periodístico, de si tomar el tuit del presidente como el mensaje oficial, o el briefing de prensa de la Casa Blanca, y ya pasa demasiadas veces que llega antes el mensaje del presidente por Twitter, que por el briefing de prensa de la Casa Blanca, y bueno, y la prensa, de hecho lo leía en algunas editorías de The New York Times, que tomó, bueno, al final del día la decisión de, bueno, sigamos entonces, y tomamos como la primicia y lo oficial el Twitter del presidente. Mira, a propósito de lo que veníamos charlando hace un rato, bueno, y Uruguay también, obviamente, dice uno de nuestros oyentes, Charles, dice, recordemos que la razón por la cual China puede comprar mucho en América Latina es que tiene un gran superávit en su comercio con Estados Unidos, justamente. Si pierde ese superávit, cosa que Trump busca, pierde su poder de compra. Así que Uruguay no se confía mucho en que China va a seguir comprando, como hasta ahora, productos agrícolas. ¿Cómo ves este apunte? Sí, de hecho hay un tema de monedas también acá, ¿no? Es decir, perder o ganar el superávit en ámbito comercial tiene un impacto grande en la evolución de la moneda ante estos volúmenes exportados e importados. Entonces China tampoco puede jugar tan lejos en esto de ser un comprador o incluso cambiar tanto su lógica de venta porque también tiene muy regulada su moneda. Entonces un desequilibrio puede impactar en lo monetario también. Entonces sí, como dice el oyente, no creamos que esto puede seguir de alguna manera como se da porque va a tener un límite que es también monetario. Vengamos entonces acá, a nuestro país. Por un lado, el gobierno procura, hace gestiones en distintas partes del mundo por la apertura de mercados, diversificando los destinos a los que Uruguay vende bienes y servicios. ¿Cómo ves esa estrategia? ¿Es suficiente? No, yo creo que no es suficiente el solo seguir hablando de diversificación sin la noción, Emiliano, de hablar de preferencias. Es decir, porque cuando exportamos a un nuevo mercado, es decir, lo que he dicho en fácil, es a pulmón del exportador. Cuando exportamos un nuevo mercado sin preferencia a la ancelaria, es a pulmón del exportador. Es alguien que se puso una mochila, fue al mercado de destino y fue a vender. Puede ser, obviamente, y nada menos que se haya organizado una feria, que se haya organizado a través del gobierno, tratar de unir partes, pero en términos netamente es competitivo, si se quiere llamar, es a pulmón del exportador. Bueno, cuando hay preferencia a la ancelaria, ya la historia cambia. Ahí fue el gobierno quien abrió la puerta, porque los gobiernos, obviamente, son los encargados de negociar un acuerdo y de concretarlo, y es en esa segunda empata que estamos débiles. Y, de hecho, hace un tiempo, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, que integro y colaboro, tratamos de, a veces, aportar algunas cositas al debate, Estás hablando del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. El que dirige Hernán Bonilla acá, los oyentes lo conocen, viene dentro de un rato, integra la mesa de los jueves. Sí, Hernán, el director académico Agustín Iturralde. Y lo que hicimos, por ejemplo, es algo bien sencillo, es decir, para tratar, de hecho, tu pregunta venía si es solo la diversificación, dijimos no, no es solo la diversificación, sino que también la preferencia, y cómo podemos medir eso. Y generamos un índice, que en estos días lo estamos presentando, los datos preliminares, que es el índice CED de vulnerabilidad comercial. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad comercial, así es. Que lo que queremos mostrar es justamente cuánto de a dónde entramos es con preferencia arancelaria, que esa es otra historia. Y ahí uno entra con las mediciones, ¿no? Es decir, las mediciones. Que, de nuevo, estamos considerando cuánto entramos con preferencia arancelaria a través de acuerdos, y es un índice incluso más benévolo todavía, que no me voy a poner en el aspecto técnico, pero considero una cosa que se llama sistema general de preferencias, que quien sigue temas más comerciales lo sabrá, que es cuando un país rico habilita la entrada más barata de productos provenientes de un país con menos recursos, ¿no? Que Uruguay en su momento lo estuvo y ahora lo está empezando a perder, como con la Unión Europea. Pero es una decisión unilateral, que un país decide si lo hace o no, por eso incluso podría no ir en el índice, pero lo decidimos a hacer. Y uno ve, y tomamos, hicimos esto de 2006 y 2017. Después vamos a continuar con los datos, pero para tener un plano ahora de lo que está pasando hace bastante tiempo atrás, incluso con un nuevo gobierno en 2006 y ahora, 2017. Y uno ve, Emiliano, que el índice Uruguay se ha vuelto más vulnerable comercialmente. Es decir, incluso si vemos en 2006, el índice Uruguay era menos vulnerable incluso que Nueva Zelanda y Australia. Es decir, en Nueva Zelanda estaba cerca del 80% de la vulnerabilidad, es decir, lo que exportaba, 80% era sin acuerdo comercial. Y Uruguay por el 2006 estaba en un 50 y tanto, estoy buscando el dato específico. Pero lo cierto es que en 2007 la vulnerabilidad de Uruguay ha aumentado en tres puntos. ¿En 2000? En 2017. De 2006 a 2017. Concretamente, para ser claros con los oyentes, en 2006 la vulnerabilidad de un país como Australia era del 83%, 2006, la de Uruguay era del 56%. Hoy, hoy el escenario es que Australia redujo del 83% al 39%, bajó 44 puntos, y en Uruguay no solo no se bajó, sino que se subió tres puntos. Obviamente que esto es al final del día, es cómo se componen los mercados, con quién tengo acuerdo, con quién no, porque es un índice, casi que una variable binaria para los economistas que estén por ahí. Pero, esto nos muestra que el debate acá, y lo que tú decías que algunos sectores del Frente Amplio están o no de acuerdo, el debate es comparativo, Emiliano. Nosotros no podemos medirlo en términos absolutos de si nos queremos o no abrir, porque hemos progresado en diversificación. Es de que nuestros competidores se están abriendo abruptamente, y nosotros no competimos solo en el mundo. Competimos con muchos otros mercados con calidades muy similares o mejores a las nuestras. Entonces, este es el debate comparativo, que uno puede incluso recibir muchas críticas de si esta es la verdadera forma de medirlo o no. Lo que sí queremos es subir la vara. ¿Podemos publicar después esas gráficas? Sin problema, sin problema. Y lo pueden publicar y se lo vamos a dar para que así sea. Pero ese es el debate, no solo en esta cosa, pero ese es el debate un poquito más alto que deberíamos de dar. Es decir, ojalá nuestros parlamentarios, cuando surja el debate del TLC, si es que va a llegar el Parlamento Uruguayo después del plenario del Frente Amplio, sea un debate de, bueno, ¿quiénes van a ser los más afectados? ¿Quiénes menos? ¿Cuáles van a ser los sectores? Pero no de la etimología de la palabra, ¿no? Es decir, de TLC más, TLC menos, que eso es lo que creo que, en fin, hay que dejar los prejuicios y ir a los datos, me parece. Uno de los puntos centrales, como tú decías, como yo mencionaba más temprano, es el TLC con Chile, firmado por los presidentes de Uruguay y Chile a fines del año 2016. Todavía no fue ratificado por ninguno de los dos parlamentos. En Chile sí tiene medida de sanción. Acá se ha demorado, por diferencias dentro del oficialismo. Diferencias que han llevado a que se hayan producido ya varias instancias dentro del partido Frente Amplio y se haya resuelto que esto se laude en un plenario nacional el 5 de mayo. Y la cosa está complicada. Hay grupos que no han definido posición todavía. Pienso, por ejemplo, en el movimiento de participación popular. Pero hay otros que están plantados con posiciones muy severas en esta materia. Caso de Casa Grande o el Partido Comunista, ¿no? Estaba mirando hoy una nota del país que tiene un resumen al respecto. En cuanto a los contenidos, uno de los principales argumentos en contra de la aprobación del acuerdo sostiene que el TLC con Chile apunta a liberalizar los mercados internos y esto puede comprometer la soberanía de las políticas públicas uruguayas y la estrategia de desarrollo. Con las llamadas listas negativas, el país debe anotar los sectores y actividades que quedan excluidos de las obligaciones del acuerdo. Todo lo que no esté dentro de la lista queda automáticamente sujeto a las obligaciones del tratado. Se entiende como extraño, además, que cláusulas que provocaron la salida de Uruguay de las negociaciones del TISA, ahora se quiera formar parte en un acuerdo con Chile. Formen parte, se quiera que formen parte de un acuerdo con Chile. Con Chile, ¿no? En ese caso no es que nos estamos volviendo al TISA de alguna forma. Sí, hay incluso apartados concretamente del capítulo de servicios que sí se relacionan mucho hacia donde va el mundo. No es a la mala palabra TISA, es hacia donde va el mundo de los servicios. ¿Qué es eso, no? Es decir, flexibilizar las normas, la transparencia de los procesos, la no discriminación de cuando la contraparte viene a ofrecer un servicio, sea el gobierno o sea una empresa uruguaya, a venderle un servicio. Contar, en este caso, Chile como proveedor tan grande o tan importante como a veces recién un proveedor de servicio uruguayo. Pero esto, déjame decirte, Milano, que cuando uno ve los debates, a veces la reflexión es más filosófica que técnica. Es decir, ¿nos queremos ser más competitivos para abrirnos después o justamente abrirnos para ser más competitivos? Que ese debate está de decir, bueno, tenemos que prepararnos un poquito más para después salir al mundo. Bueno, ¿quién va a levantar la mano y decir, bueno, hoy estamos preparados para salir al mundo? Yo soy de los que creo que justamente la apertura increpa, increpa al Estado, no solo a un gobierno concreto, a los Estados. Fijémonos, y no nos metamos en ese debate porque fue de inversiones, pero UPM, ¿cuánto nos increpó como país? Nos increpó a todos, no solo el gobierno. Siremos bien de decir, todo lo que nos está faltando, ser más claro incluso con el gobierno de que nos pasa. Con la apertura, salvando distancias, sucede lo mismo. Porque yo cuando voy a llegar al mercado de destino, puedo llegar con un informe, una plancha Excel más clara y decirle en Cancillería o Ministerio de Economía, mire, esto es lo que me aleja de otro mercado que está compitiendo con el mismo producto. Paga X porcentaje de combustible, X porcentaje de cosas, y claro, yo voy a ser más caro aunque tenga un arancel más bajo. Solo eso llegamos si nosotros nos atrevimos a ir ese paso más allá y competir. Pero es riesgoso, claro. La preocupación es por las consecuencias en el interín, ¿no? Claro, pero te das cuenta, centralizamos en los riesgos, que obvio que los hay, pero el debate es bajísimo de las oportunidades, que también es inmenso. De las oportunidades en, hasta a veces por ejemplo un gran capítulo de estos acuerdos, y si no me equivoco, en el acuerdo con Chile y Uruguay, se contempla, o al menos en el A75, de las compras gubernamentales, de considerar un proveedor chileno tan importante como un proveedor uruguayo, nada menos que para venderla al Estado. Bueno, hay experiencias en el mundo en que cuando a veces eso surge con una empresa asiática, es decir, firma un acuerdo, un TLC, con una empresa asiática, las empresas asiáticas tienden, en vez de ser un proveedor directo del gobierno, asociarse con una uruguaya y vender un mejor servicio. Es decir, asociarse con una empresa uruguaya para esa licitación específica. Entonces, claro, si uno lo ve como el big umbrella, que le llaman los gringos a veces estas cosas, como la historia grande, pero no lo bajamos. Big umbrella. El paraguas grande, el gran paraguas. Eso, como solo desde arriba, pero no bajamos a lo que hay abajo, que puede haber, obviamente, riesgos, puede haber perdedores, pues la historia misma. Es decir, y a veces estas cosas, para que lo entienda Doña María, y no puedo estiquizar, pero para que lo entienda el grueso de la sociedad. Esto es como decir, bueno, queremos proteger un niño, pero dejándolo encerrado, ¿no? Es decir, bueno, obviamente que va a estar protegido y seguro, pero también va a estar vulnerable cuando salga al mundo. Si yo solo doy señales en un país que voy a seguir protegiendo, yo bajo los incentivos también de innovar, bajo los incentivos de ir un poquito más allá, porque yo sé que voy a estar protegido. Hay un metamensaje también en esto, de nuestra sobreprotección a las cosas, ¿no? Una de las discusiones, uno de los puntos en los que estriba este debate, es la forma como se negocia, ¿no? El Poder Ejecutivo debería informar al Frente Amplio cuando comienzan negociaciones vinculadas a cualquier acuerdo comercial, bilateral o multilateral. La confidencialidad no excluye el deber de cumplir con el protocolo de informar a la fuerza política sobre el inicio y el avance de las negociaciones, dice el texto del documento de Casa Grande que hoy está citando el diario El País. ¿Cómo ves este tema? Porque ahora se complicó todo, y capaz que si había efectivamente ese intercambio antes, el asunto se podía acordar. ¿Es así? ¿Se trabaja así? ¿Cuál es la experiencia internacional? Bueno, en el mundo sí es verdad que hay un diálogo más fluido entre las partes. Yo no sé cómo, no estoy en la interna del Frente Amplio por qué se sienten con baja información, lo que sí puede ser que, en el caso chileno que lo conozco, pero otros más, sí hay un diálogo más fluido de información. Y puede ser que estas cosas nos cuestionan un poco a reformar algunas cosas institucionales, incluso de la Cancillería, yo que sé una de las cosas que faltan en Cancillería, quizás un centro de datos, ¿no? Es decir, de datos, de producir estas cosas, y quizás nos increpa estas negociaciones de avanzar. Porque ahora estamos ante un documento cerrado que se aprueba o se rechaza, punto, ¿no? Sí, bueno, no sé cómo se ha manejado políticamente. Lo que sí puedo decir, y no soy nadie para estar evaluando, pero que tenemos un equipo negociador y una profesionalidad en Cancillería muy buena. Es decir, eso no cabe duda que no podemos estar en esas desconfianzas de que la gente que nos está representando, y lo digo porque conozco a muchos de ellos, acá no nos está negociando, talenteando. Es decir, acá hay gente que se formó toda la vida para negociar estas cosas, ¿no? Entonces, a veces decir que... Está el temor de que, ante la experiencia enorme que tiene Chile en negociación de TLCs, nuestra delegación haya sido débil, digamos, ¿no? Sí, pero justo en este caso, a mí yo no conozco las dos partes. Es decir, incluso negociadores, colegas. Yo estuve un tiempo en Chile trabajando hace dos años y claramente acá está la buena fe. Es decir, y uno ve el tenor del acuerdo, es una ampliación del ACE 35, que era un acuerdo de complementación económica en el marco de Aladi. Es decir, no podemos... Si tenemos miedo en este ámbito, que yo no dudo que hay buena fe por ambos lados, claro, ¿qué pensar mañana en un acuerdo con un país en el que, bueno, sí es más serio cuando me ponen 200 negociadores enfrente, como es China? Esto es quizá la mejor forma de empezar esta carrera de una dinámica más grande de la inserción comercial. Es un acuerdo muy... Vamos a decir, un buen paso lento, pero también, claro, yo creo que cierra por todos lados el empezar con un país como Chile. Y el tema de la experiencia, sí, no te lo negaría si mañana nos sentamos a negociar con China. De hecho, sería uno de los que levantaría diciendo la mano, yo no sé si es el mercado para comenzar China, ¿no? Eso lo digo abiertamente, porque es verdad que uno necesita un bagaje y una fibra negociadora. Pero bueno, qué mejor que un país como Chile, ¿no? Es decir, entonces, esto es un poco el huevo a la gallina, ¿no? Es decir, ¿de dónde comenzar? Bueno, y este sería un ejemplo de dónde comenzar. Nicolás, Albertoni, gracias por visitarnos. Vamos, volvemos a conversar en cualquier momento, seguramente llamándote allá, a donde te volvés, ¿cuándo? Sí, vuelvo ya el viernes en la noche y, bueno, estoy llegando a Los Ángeles ya el fin de semana, así que sí, siempre un gusto a Emiliano y a las órdenes. Seguimos en contacto.